El primer invitado del día de hoy para un tema que les adelantamos más temprano, Leo. Sí, tiene que ver con un libro. El abogado, ex senador, ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, publicó un libro muy sui generis, es un libro de memorias, es también una autobiografía, pero también es un libro en el que hace consideraciones sobre los momentos en el que le tocó actuar en los primeros planos de la política. Estamos hablando de Ignacio de Posadas, el libro de llama. ¿Te acordás, hermano? Bienvenido, Posadas. Muchas gracias. Buen día, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones por el libro. ¿Te gustó? Me gustó, todo lo que leí, me dejá muchas preguntas, que se voy a tratar de hacer ahora en la medida que tenga tiempo suficiente y que le dé también palabra a mis compañeros. Todos tenemos algunas preguntas. Es un libro que tiene muchas anécdotas interesantes. Sobre todo porque usted ahí no se priva de nada, digamos. Porque no son propiamente, digamos, no es una autobiografía. Las autobiografías tienen siempre un tinte de un poco de darse bombo, de autojustificarse y demás. Él no pretende ser eso. Pretende si se quiere una cosa, yo qué sé, más humana, más cotidiana. Es un libro en el que usted también cuestiona muchas figuras del pasado reciente de nuestro país, vinculados al gobierno, vinculados a la política. Parte de la motivación, no hay una sola motivación, digamos, atrás de escribir. En parte es porque me gusta escribir, pero bueno, eso no. Una parte de la motivación es que no se pierdan cosas que no nos hacen a la historia central del mundo, pero que son vivencias que serían una lástima que se perdieran. Yo cuento por ahí que mi padre, que fue un hombre que tuvo una larga vida y una vida muy activa, muy variada, que fue desde el coche de caballos hasta el hombre en la luna, con los hermanos, nosotros éramos cinco hermanos varones, quisimos convencerlo a cierta altura. Pero si hubiera que empezar a escribir, porque era un tipo que además tenía sus anécdotas, era un hombre divertido y tal, pero nunca conseguimos, siempre era más adelante. Y al final se nos fue y se fueron con él toda una serie de historias y de vivencias que era una lástima que se perdieran. Y bueno, para que no ocurriera lo mismo, esa es una de las motivaciones. Ya que habla de sus hermanos, le tiro una que cada vez que comento algo, la gente me dice, pero son hermanos, ¿por qué su hermano Juan Martín se le ha pensado posada si usted es de posada? Está bien. Lo de los D es un invento relativamente reciente. Yo soy más viejo que todos ustedes, no debería confesarlo, pero las cédulas de identidad, hasta no hace mucho tiempo, decían, ¿quién dice ser fulano de tal? Entonces el tipo dice, ¿qué dice ser? Entonces era lo que decía. Después vienen las partidas de nacimientos obligatorios. Hoy en día la cédula dice, ¿quién acreditó ser tal? Entonces va por la partida. Y la partida dice Ignacio de Posada, como dice, qué sé yo, José de San Martín, Luis Alberto de Herrera, hay miles. No sé por qué era que se utilizaban, pero después en el apellido no, en la calle pena, hay miles, de miles, de miles, se alteran, qué sé yo. Y bueno, como era la partida, nosotros funcionamos así. A Juan Martín a esta altura le pareció que lo del D lo fastidiaba, que era medio paquete y tal. Entonces lo peló. Y tuvo unos líos horribles, porque en la partida decía una cosa, para sacar documentos y demás, tenía unos problemas. Pero por ejemplo el estudio nuestro que va a cumplir sin alguien, se llama Posadas. Claro. De Posadas, para entrar en el libro. El libro empieza hablando de su infancia, con los primeros recuerdos de esa quinta en el Prado, y termina con el último gobierno de Valle. O sea, empieza en la infancia, toda la vida personal. Su peripecia personal. Ahí está, su casamiento. Termina y después entra toda la parte política y termina en el gobierno de Valle. ¿Por qué elige terminarlo en el gobierno de Valle y no entrar en los gobiernos? Digo, en algún lado había que terminar. Y me pareció que ahí como que, bueno, había bastante camino recorrido. Mucha gente me ha preguntado, bueno, entonces se viene el segundo. Lo dice Martín Aguirre en el prólogo, ¿no? Martín, sí. Vamos a ver. Aquellos de las segundas partes nunca fueron buenas. Esto ha caído bien. Yo a la gente, una cantidad de gente que me encuentra, que me para por la calle, le parece barro y tal. Vamos a ver si hay segundas partes o no. Pero fue una decisión para no entrar directamente en un análisis de los gobiernos de izquierda o fue porque le pareció que ahí terminaban sus anécdotas personales. No, yo he escrito además, digo, sigo escribiendo. O sea, mi opinión sobre los gobiernos de izquierda es bastante conocida. Ahora, usted dice que cayó bien, pero usted ahí le pega a una cantidad de gente de un aspecto tan amplio que estoy seguro que a mucha gente no le cayó bien. Porque ahí usted reparte para Astori, para Batalla, para El Oso Aguirre, para... No, El Oso no. Sí, para Connie Hughes. Reparte para todos lados. Yo principalmente diría yo que para Sanguinetti, diría yo, que reparte bastante. Igualmente puede ser. Sanguinetti, muy duramente que... Conocidas son sus diferencias, igual usted lo dice en el libro. Hemos tenido varios encontronazos en la vida política. Pero nosotros no son palos, digo, son anécdotas. ¿Qué sé yo, lo de Connie? Esa es la gente que yo los conozco más. Pero en el caso particular de Sanguinetti, usted marca claramente... Y cuenta algunas anécdotas, por ejemplo, partiendo por el tema de la ley de caducidad... Yo creo que él no actuó bien en ese aspecto. En varias instancias. Ahora es distinto, ¿no? Está en otra etapa de su vida. Pero él, con relación a Wilson y con relación al gobierno nacional que lo ocupaba a la calle... Usted dijo que después nos vino a pedir votos que nos negó cuando el gobierno de la calle formó parte. Digo, no son... A ver, está bien, no son elogios, pero son verdades. No son insultos, no son acusaciones teóricas, son verdades. Es así. Nosotros, por ejemplo, le votamos el ajuste fiscal el primer año del segundo gobierno de Sanguinetti y le votamos la reforma de la seguridad. Nos fuimos cuatro veces al Parlamento con reforma de la seguridad social. Nos bombeó a las cuatro. A los seis meses de asumir, no solo se la votamos, sino que en el Senado, quien la piloteó fui yo, que era senador de oposición, a instancia de Jorge Valle que me lo pidió. No se portó bien. Usted ahí dice... Cuenta un par de entrevistas que tuvo personales con Sanguinetti y en una usted le quiere explicar la necesidad, bueno, de su punto de vista, no coincide con Sanguinetti y se va de esa charla diciendo tiene metido en la sangre el Uruguay del más o menos, digamos. Hay una diferencia cultural, ¿no? Con él que yo tengo. Lo cual no me hace a mí superior a él. Pero bueno. Yo cuento ahí una entrevista en el último... Previo a la última rendición de cuentas, que ya no se puede aumentar el gasto, en la última que sí se podía, nosotros veníamos piloteando una economía que había arrancado espantoso, muy enderezada. Entre otras cosas veníamos con un superávit fiscal. Chiquito, pero venía. Mandamos la rendición de cuentas por primera vez en la historia del Uruguay al Parlamento con gasto cero. La rendición tenía creo que eran tres o cuatro o cinco artículos. Bueno, entró y la empezaron a despedazar. La meta artículo, dale que vaya, dale que vaya. En buena parte el Frente, pero en buena parte el Partido Colorado. ¿Gastos? De gasto, todo gasto. Ah, claro que era gasto, por supuesto. Había como en botica. Y yo hacía todo lo posible. Iba a las comisiones, los retaba. Había hecho poner en el Senado una cartelera arriba donde aumentaban los gastos. Estaban furiosos, pero no podían pagar. Sacaba solicitadas en los diarios, que no las pude volver a encontrar. Y decía, hoy el Senado, la Cámara, aumentó el gasto en tanto. Nada, no había manera de parar. Entonces al final de un día, y era un crimen, porque iban a destrolar la política fiscal al Santo Botón. Al fin de un día lo llamó a la calle de Mirahuil a ver a Sanguinetti para parar. No vaya, me dijo, es inútil. Bueno, está güey, igual. Yo lo llamé y fui a la casa. Me explicó la pintura, el postmodernismo. No hubo manera. Eso también se lo explicó en la transición, que usted también lo cuenta, ¿no? Entonces cuando paró para tomar aire, le digo, bueno, está, tofe, ¿no? Pero mire, ustedes están inflando el gasto. Es un crimen, inclusive, inútil. Usted quiere ganar las elecciones, yo voy a hacer lo imposible para que no las gane. Pero si usted gana las elecciones, todo ese gasto que inflaron ahora, yo lo voy a atajar al Ministerio de Economía mientras pueda. Cuando no pueda más, lo voy a soltar. O sea que en buena medida va a pegar en el gobierno. ¿Qué cosa es que sucedió? Va a pegar en el gobierno. Va a pegar, usted sí va a ganar. No, 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 no. Y ahí me dijo una cosa que nunca me voy a olvidar. Me dijo, para las sexuales, solo dos inmaduros en este país lo quieren cambiar. Jorge Valle y Luis Alberto Lacan. Tienen que cambiar el Uruguay. Claro. El vallismo uruguayo. El Uruguay. Bueno. Para él era la visión. Con lo cual le dije, mucho gusto. Ya no había más nada para acá. ¿Hoy por hoy tiene alguna relación con Sanguinetti? Perdón, Leo. No, yo siempre tenía una relación civilizada con Sanguinetti. Ajá. Y ahora Sanguinetti que forma parte activa del gobierno de coalición, como líder del Partido Colorado. Digo, yo estoy en casa. No, no, está bien. ¿Cómo lo va? No, está actuando mucho. Sí, está actuando mucho. Su papel. A eso mismo voy, ¿no? Ese Uruguay del más o menos que usted dice, bueno, tenía metido en la sangre el Uruguay del más o menos. Y, bueno, que era la respuesta suya a eso de solo dos inmaduros como Lacalle y Jorge Valle pretendían cambiar el Uruguay, que yo entiendo es el Uruguay vallista, digamos. O, bueno, ese... Segundo vallismo. O el Estado... Segundo vallismo. Segundo vallismo. El Estado amortiguador. Todas esas cosas. El actual gobierno, el presidente, porque usted en un momento, por ejemplo, le critica a Lacalle de Pau haber puesto los consejos de salarios tal como están funcionando hoy. Y tal como funcionaron... Sí, yo, bueno, esas cosas que en la campaña electoral yo creo que él en determinado momento quedó preso de esa situación. ¿Lacalle de Pau tiene el Uruguay del más o menos también? No, no. Quizá no tenga la, digamos, qué sé yo, la llama de cambio que tenía el padre. Es una óptica distinta y, bueno, es así, genuinamente. El padre tenía como una especie de urgencia interior de cambiar una serie de cosas que quizá Luis no las tiene. Es verdad también que si las tiene o no las tiene no ha tenido espacio tampoco con el tema de la pandemia y demás, ¿no? Y ahora se le ha achicado la presidencia, le quedan dos años de presidencia, máximo. Pero ese Uruguay resistente, digamos, al cambio, no es solo Sanguinetti. Digamos, la cultura o la subcultura dominante en nuestro país todavía es muy conservadora. Conservadora en el sentido literal del término, no en izquierda o derecha. Conservadora en el sentido de conservar, de no querer cambiar. Hay países, Uruguay es uno de ellos, Francia es otro, donde el pasado pesa enormemente en la cultura. La cultura de una sociedad es un puchero armado de recuerdos, de miedos, de creencias, de ideas, de tradiciones. Bueno, es un mix de evolución y cambio muy lento, ¿no? En algunos, en el caso de Francia, por ejemplo, hay como un pasado de oro al cual la sociedad o esa cultura se refiere que lo quiere atrapar hacia atrás. Lo mismo que acá. Es decir, nosotros queremos una vuelta a un maracaná, una cosa, como una idea de que alguien eso me lo sacó. Y no me... yo quiero cambiar. Mejor dicho, quiero que el país cambie. Pero el caso mío es distinto. Usted tiene que cambiar. Eso para mí es clarísimo. El caso mío es distinto. ¿A qué se refiere concretamente? Y bueno, hay una resistencia muy grande del uruguayo, el cambio. Todo el mundo habla de cambio, pero cuando habla de cambio es el cambio de ustedes. El caso mío es distinto. Pero usted mantiene sus ideas, por ejemplo, usted plasma en el libro, comenta muchas cosas de cuando había ganado la elección en la calle y usted estaba preparando la transición y de hecho cuenta de un viaje a Chile para estudiar determinadas reformas que se estaban desarrollando en ese país que todavía estaban en dictadura, porque era el 89. Y menciona sobre todo el tema de las privatizaciones, el tema de las reformas en la seguridad social, que ahora es un tema que también está nuevamente presente. ¿Usted mantiene esos ideales liberales, como usted mismo los califica, para el cambio que hace mención ahora? El tema de la privatización, yo no sé si es un ideal. Yo creo que es un análisis práctico de una realidad. De repente, si yo viviera en Singapur, no se me ocurriría hablar de privatizaciones porque no hace a la realidad. Entonces no es un tema tanto del liberalismo y no liberalismo. Hay que ver dónde estamos parados. Porque dicen, no, el Uruguay, el neoliberalismo, la patria financiera. Digo, ¿qué? ¿Dónde está? Tenemos un país donde está regulada la energía, el transporte, la salud, la educación, la construcción y dale que va. ¿Dónde está el liberalismo en el Uruguay? Está muchísimo regulado. Eso está mal. No necesariamente en teoría. Pero cuando la realidad es la que tenemos nosotros, de un país que está sobreregulado, con una presencia del Estado muy grande, que es muy ineficiente, eso tiene consecuencias negativas. Nosotros somos un país muy caro, ¿verdad? Es obvio que somos carísimos. Y no tenemos espaldas para ser tan caros. Ahora, por ejemplo, se vienen los países centrales que ya no pueden seguir aumentando impuestos, están empezando a apretar a los que se van para otro lado a pagar menos. No van a apretar a nosotros. Ahora se viene la tributación universal, va a haber una amenaza a la zona franca, a los estímulos tributarios y demás. Más allá de que eso es una especie de neoimperialismo y todos los neos que le quieran aplicar, ¿qué vamos a hacer cuando eso ocurra? Porque con la estructura que nosotros tenemos ahora, si no podemos tener zona franca, si no podemos tener estímulos a la inversión, ¿quién va a invertir en el Uruguay con lo caro que es? Ahora, ¿Uruguay es caro porque le faltan regulaciones? ¿Porque le sobran regulaciones o porque le faltan incluso algunas micro regulaciones en algunos mercados concretos? No le falta ninguna micro regulación, no inventen más cosas. No, 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 esa es una discusión, por ejemplo, a nivel de la competencia interna, ¿no? Cómo la competencia interna, hay una parte que carga sobre el Estado y otra parte que carga sobre... Pero no faltan micro regulaciones, sobran micro regulaciones. Ahora se va a venir una, yo estoy seguro, cuando termine todo esto de la look y la mano de coche, de un pataleo, por ejemplo, a nivel del comercio, donde se han ido acumulando regulaciones que distorsionan y encarecen enormemente. Hay una vocación en las burocracias, no es una maldad del uruguayo que está atrás de un mostrador, es una cosa que está dentro del DNA de la burocracia, que tienen que seguir inventando y agrandando y justificando y demás. Y eso lleva, en algunos países como en el nuestro, a grandes trabas. Entonces, no es que haya que privatizar porque todo lo privado es bueno y todo lo estatal es malo, sino porque hay que salir. Otro ejemplo. El Frente se ha llenado la boca, y además el Frente es admirable la habilidad que tiene para ponerle nombre a las cosas. Nosotros estamos viviendo el cambio de la matriz energética nacional. Es fantástico, ¿no? El Frente cambió la matriz energética nacional. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque hubo una ley llamada Empresas Públicas que privatizó la generación de energía, que la redacté yo. Ese es el cambio de la matriz energética. El Frente votó en contra. Ahí se eliminó una regulación, a partir de ahí se puede generar energía, a partir de ahí, eólica, tuti, cuanti. Y hay un cambio descomunal. ¿Basado en qué? En eliminar una regulación. Pasó esa discusión también con la Ley de Puertos, donde hubo una resignificación por parte del Frente Amplio de los efectos que tenía la ley. Y todo lo que quedó, más allá del referendo contra la Ley de Empresas Públicas, todo el resto del Frente no lo tocó. No tocó nada. De las reformas hechas por la calle, prácticamente no tocó ninguna. Se reinstalaron los consejos de salarios. Una. ¿Qué fueron eliminados en el gobierno de la... No fueron eliminados. Bueno, fueron... Se dejaron de convocar. Claro, fueron suspendidos, digamos. Sí, claro. No se eliminaron legalmente, pero no se convocaron más. Y no pasó nada. Se volvieron a convocar. Bueno, bueno, eso en realidad... ¿Qué pasó? Había un reclamo, ¿no? Lo que pasó fue que cuando se empezaron a convocar... Una cosa es que haya un reclamo, y otra cosa es que haya pasado. Y bueno, ¿no se discutían cuestiones que tenían que ver con reclamos sindicales, con reclamos laborales de los trabajadores? Porque no se convocaban los consejos. En materia de empleo, ¿hubo números mejores o peores? El tema también tiene que ver con... Mejores. No, pero el tema... En materia de ingreso real. ¿En qué sentido mejores? Porque... El desempleo disminuyó esos años. Sí. También puede ser por otras cosas. Claro, y después se dio de manera distinta. Lo que sí es verdad es que... Ingreso real, que si no, sin consejos de salarios, el patrón se morfa al trabajador. ¿Los números? ¿Usted dice que no está de acuerdo con que haya consejos de salarios ahora? Esos consejos de salarios. Lo que pasa que... Ahora sí, digamos. Perdón, Leo. No, ese tipo, esta estructura de consejos de salarios, que es sobre regulada, es negativa. Y tanto es así, de que no yo... De posadas... Sino los gobiernos del frente, terminaron teniendo que poner pautas. Pautas es la coprín de Pacheco elegante. ¿Por qué? Porque el mecanismo es un mecanismo de remate para arriba. Inevitable. Yo soy sindicalista, me siento con usted que es patrón. Y hay veces, no me dé esta vez. No me dé, no me dé. Por favor, no me dé. No, el día que me siento, pido. Y como es obligatorio... La relación patrón-trabajador no es una relación equitativa nunca. O sea, siempre el que tiene mayor poder es el empleador sobre el empleado. Si no hay una negociación... Eso es mitología. Hay casos en que el empleador tiene mayor poder, hay casos que el sindicato tiene mayor poder, hay casos que están empatados, hay casos que va a cambiar. Siempre hay excepciones, pero... No, no, hay variedad. Lo que pasa es que en el sistema que estuvo en el gobierno en el que usted estuvo, cuando se dejaron de convocar los consejos de salarios, los lugares, las empresas grandes donde había un sindicato siguieron negociando y siguieron acordando. En cambio, el que se perjudica más es la empresa chica donde no hay un sindicato y donde ahí efectivamente... No es necesariamente así. No hay datos que avalen eso. Eso puede ser una cosa que uno calcula en caso. No hay datos que avalen eso. Ahora, cuando hay consejos de salario, como ahora, las empresas grandes también pesan y usan. Es verdad, y a veces por eso están los descuelgues para las empresas chicas, pero por lo menos... Porque la empresa grande muchas veces usa el consejo de salario para ir pateando para afuera. Sí, eso también existe, pero hay mecanismos previstos para que la chica pueda decir, bueno, hasta acá no puedo ir y pueda descolgar. Una negociación salarial equilibrada está buena. Meter al Estado en las negociaciones salariales no es una buena idea para ninguna de las dos partes. Porque el Estado va a tirar según otros criterios que a veces van a ser distintos a los míos o distintos a los suyos. Consejos de salarios reunidos, convocados, perdón, regularmente pase lo que pase, tampoco es una buena idea. Porque inevitablemente va a haber un remate. Consejos de salarios por rama, tampoco es una buena idea. Porque si yo estoy en una situación más débil, probablemente arrastre a muchos si puedo. O si yo estoy en una situación muy fuerte, probablemente aprete a otros si puedo. No es un buen sistema. No es un buen sistema del mundo, pero no es un buen sistema. Usted menciona allí en el libro, hablando de cuando se deja de convocar a los consejos de salarios, dice, cuestiona mucho la negociación tripartita y dice que se erige al sindicato de alguna forma al nivel del gobierno. A la central sindical. A la central sindical, ahí está, al nivel del gobierno. Bueno, ¿qué es lo que estaría mal de eso, digamos? ¿Qué es lo que usted cuestiona de eso? Lo que eso provoca, y es el motivo por el cual humanamente el PITZNT va a dar toda la batalla posible por mantener eso, es que pone dos centros de poder. El gobierno por un lado y la central sindical por otro. La central sindical con el sistema de consejos de salarios tiene un enorme poder. Lo sabe, no son bobos, y lo están aprovechando. Tanto poder tiene que en este momento, quien lidera en la práctica la izquierda en el Uruguay, no es el Frente, es el PITZNT. Y el referéndum es un ejemplo de eso. ¿Eso está mal? En cierta forma sí, porque deforma el sentido de un sindicato. El sentido de un sindicato deja de ser la protección del trabajador y pasa a ser un juego político, con otros intereses. ¿Pero no está bien que la central sindical negocie los beneficios y cuide, digamos, a sus trabajadores? Está bien que los sindicatos negocien, pero que tenga necesariamente que ir a parar a un centro de poder no es una buena idea. No es pecado mortal, pero no es una buena idea. Volviendo al libro y lo que comentábamos de que termina con el gobierno de Jorge Valle, usted allí en referencia a la crisis económica, bueno, obviamente tiene muchas historias, muchas anécdotas, y también quiero hacer hincapié en una figura que usted menciona, también en un tono crítico, que es la de Alejandro Achugarri, que en su momento fue una figura trascendente para lo que fue la situación que se estaba atravesando. Y usted dice que no soportó la presión y que a tal punto que termina renunciando en un momento en el que dejaba una situación compleja, ¿no? Y de hecho usted también la achaca que no fue a negociar a terreno a Estados Unidos. Usted no es el primero que me critica ese capítulo. No, 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 le estoy preguntando, no le critico. Ah, bueno, porque tiene razón. A ver, la idea o el motivo atrás de eso no es dejar mal Alejandro Achugarri, a quien yo conocí mucho y le tuve aprecio, y es un hombre bueno. Si no, a ver, desnudar la verdad de lo que ocurrió. Los que salvaron la petiza del país en esa crisis no fue Alejandro, que a Alejandro lo pasó la ola, a pesar que quedó como que era el gran héroe del salvataje, pero no fue así, históricamente no fue así. Fue Alfie, Debrun, Carlos Stenery, fueron otros los que realmente apagaron el incendio. ¿Usted también? Pero marginalmente, digamos. Yo ya estaba afuera. Yo fui a Washington a pedido de Achugarri, porque Achugarri no se sentía, no sé, con fuerzas como para ir a dar la verdad. Dijo que no se animaba porque no hablaba inglés. Sí, pero había que negociar. En ese momento el escollo era un chileno, en el Fondo Monetario. No era un tema de inglés. Pero ahora, en todo el sistema político en general, porque todos los partidos en general, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, en general siempre se ha destacado la figura de Alejandro Achugarri como un actor muy importante en la salida de la crisis. Alejandro fue un personaje a nivel parlamentario, que era su hábitat natural, donde había que hablar y conversar. El Ministerio de Economía es otra historia. No se arregla, se requiere de otras cosas. Ahora, Eduardo Aninat, perdón, era el chileno que usted menciona, que fue Ministro de Hacienda y era del Partido Demócrata Cristiano. ¿Usted fue a negociar directamente con él? Porque él estaba en ese momento, él era lo que se llamaba el encargado del hemisferio occidental del Fondo Monetario. Muy odiado en Uruguay en aquel momento. Eran los que estaban en la línea él y una americana... Quería que fuéramos al default. Exactamente. Eran los que estaban encantados porque entonces iban a poder tener en un laboratorio un default controlado. Entonces iban a poder escribir papers y nosotros la quedamos. Jorge Valle, que sobre todo en los comienzos cuando reventó esto, también lo pasó la hora, tuvo una cosa siempre clarísima y es que él no iba a autorizar un default ni aunque lo matara. Y eso fue muy importante. Ahora, volviendo a la... Es de las pocas figuras que usted deja bien en el libro. Jorge. Jorge, ¿no? Tenía una buena relación con él. Con algunas peleas. Era un personaje. No, no sé la poca figura que dejó. No sea malo. No, pero hay una cantidad de figuras que si bien no tienen unanimidad... Perdón, Nico. Dale, dale. Perdón, perdón. Chiquita. No tienen unanimidades porque Astori no tiene unanimidades, Batalla no tiene unanimidades, Achugar, supongo que tampoco, porque está más cerca. Pero son figuras que son reconocidas y usted en general les tira. Digo, pero hay mitología. Yo no los ataco, pero hay cosas que son verdad y otras que no lo son. ¿Y por qué no? En el... Dale, Nico, dale. No, no, dale, dale, dale. No, me quedé pensando en esto que decía a propósito de Achugarri. Entiendo que quizás no formó parte o no fue protagonista de la solución técnica de la salida del conflicto, pero lo que siempre se destaca de él es que en definitiva él viabilizó la solución política porque era una figura de confianza incluso de parte del Frente Amplio y era como un amortiguador, un vaso comunicante en un momento tan crítico de la política. No sé qué rol le da eso. En un momento, por ejemplo, si lo llevamos al hoy, estamos discutiendo mucho a propósito de la calidad del diálogo político entre una parte y la otra. Bueno, eso son dos cosas diferentes. A ver, hoy es un bruto problema. Si quieren hablamos de eso. Yo creo que cuando termine el cachacascán de la LUC hay tres o cuatro cosas que las partes deberían, una vez que baje la polvareda, sentarse a hablar un poco. Creo que, por ejemplo, el instrumento del referéndum está utilizado de una manera constitucionalmente perversa que más allá de lo que ocurra en este caso es un pésimo precedente. Por algún motivo el sistema uruguayo no tiene elecciones de medio término. Ha considerado siempre que es una mala solución. Vamos por una entera. Esto se ha transformado en una elección de medio término que hoy la utiliza usted contra mí. Ahora, si usted gobierna el día de mañana y yo soy de la posición, lo voy a usar yo contra usted y así vamos a seguir. Esa expresión constitucionalmente perversa no puede ser aplicada también a la LUC, una herramienta que sin duda fue utilizada de manera legal y constitucional pero con un sentido que nunca había sido utilizada antes. Podemos tener esa discusión, la educación, la de la portabilidad y todas las demás. Pero son cosas independientes. Yo por eso le digo, gane quien gane y pierda quien pierda. Más vale que empecemos a analizar algunas cosas trascendentes. Una es el mal uso de un instrumento constitucional que va a llevar o puede llevar o es un precedente para que haya un trancazo en cada periodo de gobierno. Gane quien gane y pierda quien pierda. Y dejemos de tener lo que la constitución siempre ha querido que es periodos enteros. Una. La segunda cosa que es muy peligrosa que está pasando en toda el mundo, en buena parte del mundo y que se agudiza acá es el desorbite de las campañas sobre todo a través de las redes. Las redes son una larga historia podemos discutir. Las redes son ¿a usted que le gustan esos temas? Son un fenómeno. La democracia depende mucho de los medios de comunicación y ha cambiado mucho según los medios de comunicación dominantes. La democracia arrancó con la prensa escrita después tuvo un cambio enorme con la televisión porque la televisión está más enfocada al entretenimiento que a la información y está teniendo un cambio brutal con las redes para mal en general. Se empieza a ver recién ahora en el Uruguay y no se ha visto y no se ha visto más a mi juicio porque hay un porcentaje altísimo de la población sobre todo de la gente joven que son esos 28% de indecisos que les paspan el tema que son los que están en las redes pero el tema les paspa no son indecisos porque les parece que en la educación está bien la look y en la seguridad está mal y en la portabilidad está bien entonces dudan no dudan no dudan nada no quieren saber del tema y van a ir a votar porque tienen que ir a votar y van a resolver esa mañana pero ese fenómeno de las redes que hace un daño enorme se destapó en Uruguay y va a seguir y más va a leerlo pensando de futuro porque es una cosa y la otra es el qué sé yo el tono el estilo que se está dando que es pésimo para la democracia la democracia no funciona a los balazos funciona si se puede conversar ¿y ese tono usted lo ve de los dos lados? no interesa ahora porque si no volvemos siempre es lo mismo entonces son los topamanos o son los milicos no, no, no es por eso porque acá hay que solucionar es porque justamente bueno hoy arrancamos el programa hablando de que el presidente de la calle habló con el presidente del Frente Amplio para justamente que haya un buen tono en el final pero admitiendo que no sé si ellos lo admitieron entre sí digo que se ha cuestionado mucho de un lado y del otro esa necesidad de llevar agua al pozo de la grieta o esas declaraciones sobre todo por redes sociales como usted menciona que lo que hacen es acrecentar ese tono tan confrontativo pero no interesa a los efectos del largo plazo y del país en su conjunto no interesa definir a ver si es más culpable usted que yo no, pero por eso es por la responsabilidad para, para, para porque usted está ahí y yo estoy acá hoy entonces de repente estando usted afuera y yo adentro se da más palo pero el día de mañana si es al revés yo voy a dar palo entonces no es un tema de ver si acá usted es culpable de 10 y yo de 5 o yo de 10 y usted de 5 es ver si podemos empezar a acordar cosas hacia adelante terminada el tema de la luz que es muy importante pero es episodio digamos acá se detonan cosas permanentes que cuando pase todo este y baje la polvaredad más vale sentarse un poco a conversar hay un fenómeno que se está dando en el mundo en buena parte del mundo de fractura del funcionamiento de la democracia y fraccionamiento de los partidos Italia España Argentina Brasil Chile ojo nosotros creemos que somos diferentes pero de alguna manera cree que la democracia en Uruguay está en riesgo por algún por algún lado no sé pero que está sacudida y amenazada por supuesto que sí amenazada por quién perdón Leo amenazada por quién por hoy una serie de factores esta es larguísimo no atrás de este libro va a salir otro brillante sobre la democracia un libro más en serio por usted sí claro por eso es brillante por supuesto es larguísimo la democracia es un sistema que requiere de ciertas cosas requiere de ser por lo menos entendida y apreciada hasta un cierto nivel y lo que ha ido sucediendo a lo largo de los años no solo en el Uruguay es que el manejo de los gobiernos y el Estado es cada vez más complejo y cada vez más lejano entonces yo cada vez entiendo menos y además me da me pereza y me postra y me pudre con ese tipo de cultura digamos la democracia se sostiene mal acá no ha llegado lo que ha ocurrido en otros lados que se va en Chile donde de repente de la noche a la mañana le prenden fuego a todo lo que camina no ha llegado a eso todavía pero ojo porque es un fenómeno que se está dando en buena parte del mundo no nos está dada la democracia en el Uruguay y no se va a mantener por inercia ocurrió ¿no? en el 70 nosotros éramos los únicos en el mundo acá no iba a pasar jamás guerrilla milicos en el Uruguay nunca usted decía que la calle padre tenía en aquel gobierno el fuego sagrado de reformar el Uruguay una ley fundamental para hacerlo fue la ley de empresas públicas que privatizaba las empresas públicas o buenas no no hacía mucho más que eso ojo tenía privatizaciones tenía deregulación tenía muchas cosas la ley de empresas públicas ok no fue aceptada por en principio el Frente Amplio luego tampoco con el Foro Vallista hubo un referéndum no perdón a ver vamos a ir rápido la ley originalmente era lo que se llamó de empresas públicas desmonopolización de seguros y puertos la redacté básicamente yo entero la calle entre esas manías que tenía quería hacer una suerte de look quería todo de un soco porque sabía que a medida que pasara el tiempo se le iba a hacer más difícil se le desarmaba el tinglado había que enchufarla de entrada y apretar el acelerador y ir para adelante no hubo manera de convencerlo de que el parlamento no digería ese tamaño de cosas efectivamente hubo que cortarla en tres marchó empresas la docencia para unos seguros y puertos por separado la de empresas tenía muchas cosas no era solo privatizar pero está era un tema central digamos pero de todo el articulado lo que fue a referéndum fueron tres o cuatro artículos ok y los que privatizaban justamente no hubo otra cantidad que quedaron entre otros los de la energía que privatizaban y los que quedaron quedaron hasta el día de hoy está bien no es tan a la brocha gorda la cosa bueno está bien pero por ejemplo cayó la privatización delante él en fin ahí nosotros metimos la pata no cayó porque nunca llegó a pararse bueno pero ahí metimos la pata nosotros en el siguiente sentido nosotros razonando en un país conservador como el Uruguay esto de las privatizaciones levantan después vamos a hablar un poco más de eso levantan unas resistencias brutales tenemos que arrancar por algo que tenga grandes chances de ser exitoso ¿qué tiene mayores chances de ser exitosos? las telecomunicaciones empecemos por las telecomunicaciones la izquierda con gran habilidad nos dio vuelta el argumento y nos mató vieron las joyas de la abuela de la madre y nos hizo puré la derramos ahora ¿qué quedó de ahí? la telefonía celular está privatizada y en competencia y funciona infinitamente mejor ¿no? segundo el partido colorado menos millor votó todos los artículos que salieron aprobados del parlamento de la ley de inversas públicas salieron con los votos del partido colorado menos millor después San Inet y se dio por una razón muy sencilla porque si no nosotros no teníamos mayoría después vino la primera empujada San Inet y Balconio y cuando en la segunda ahí metimos la pata también nosotros San Inet y calculó cómo venía la cosa se subió al carro y nos mataron ahora usted dice en el libro que el perder aquel plebiscito aquel referéndum fue un golpe muy muy duro para el gobierno y a lo que yo iba es como usted dijo quiso acelerar la calle tenía esa pulsión de acelerar lo hizo tuvo un revés muy grande ¿es equiparable lo que le está pasando al hijo de la calle? es decir quiso ir muy rápido con la LUC tiene un plebiscito puede sufrir un golpe muy grande? hay cosas parecidas porque nunca la historia es completamente diferente pero tampoco la historia se repite tal cual una el uso del es muy significativo el uso del verbo quiso apurar ¿qué tanto es eso apurar? lo que pasa es que estamos otra vez es un país muy conservador ¿qué tanto apurar? el parlamento no tiene tiempo de estudiar ¿cómo no? está el tiempo le sobra el tiempo para estudiar la LUC 17 veces la puede haber estudiado macana que no tiene tiempo si no tiene tiempo puede estar haciendo otras cosas afloja el comité son muchos temas en una misma ley que son muchos temas muchos capítulos distintos los presupuestos y las rendiciones de cuentas de que Uruguay tiene nariz tienen 700 artículos pero lo que sigue esté bien no es mentira que no tuvieron tiempo no les gusta está bien que no les guste pero que es un problema de falta para usted está bien debatir así tantos temas en una misma ley por más que haya más tiempo menos tiempo ¿y cuál es el problema? pero usted mismo dijo a ver, un momento usted dijo que la calle Padre quería meter todo en una LUC porque estaba también porque es ansioso bueno ¿esto no es algo parecido o no? no, pero digo ¿por qué el país no puede soportar un poco de ansiedad? y tener un poco de apuro porque andamos siempre mirando o sea, acá también corren plazos que apuran ¿no? o sea, si no se aprueba queda aprobada y el presupuesto también pero no quiere decir que esté bien y la ley de educación que sacó el gobierno de Sanguinetti fue ¿cuál es el problema? y yo no, yo no tengo tiempo de estudiar es mentira vamos a la otra cara desde que arrancó el referéndum hemos tenido ¿cuánto hace que estamos en discusión? no sé, meses esta es una discusión que ha mejorado la cosa ha avanzado la gente sabe mentira ha tenido todo el tiempo del mundo para que para marear la coneja es falso uno puede decir no me gusta la parte de educación está fenómeno no me gusta pero que me vean con el verso es muy apurado no, solo en Uruguay tenemos que cerrar lamentablemente doctor porque está muy interesante la charla pero se nos va el tiempo vamos a parar de jugar al empate no pudimos hablar de otras cosas como por ejemplo las desopilantes descripciones que hace de Domingo Cavallo pero bueno quedaron para la próxima Ignacio de Posadas muchas gracias gracias por acompañarnos que pase bien hacemos